Hola a todos, muy bienvenidos a este Backstage exclusivo que estamos haciendo por 13 Digital y las redes sociales de WAMP, esto es GIGAWARDS 2021, la premiación digital más grande del mundo, del universo, ahí me pasó un poquito. Está bien, está bien, es, es así. Estamos sumamente felices, está Katy Fernández conmigo, Oliver, ¿cómo están chiquillos? Súper, súper, súper bien, muy felices de estar acá en estos premios GIGAWARDS, primera vez acá en un Backstage de los GIGAWARDS, muy feliz, ¿y tú Oliver, cómo estás? Muy contento, al igual que tú, me sumo a tus palabras y nada, aquí estamos. ¿Por qué no se conocen así? Ah, ¿sabes? ¿No lo sabemos? Perfecto, oye, no, pero contento de poder estar aquí junto al Chelipe, junto a la Tati y por primera vez también, como decía la Tati, aquí en el Backstage de los GIGAWARDS a través de redes sociales. Sí, estamos muy felices, la verdad es que les vamos a llevar todos los detalles, las sorpresas, nos metimos por ahí, nos infiltramos, nos inmiscuimos, nos echaron, nos echaron nuevamente y seguíamos ahí. ¿Sabemos todo? Sí, tenemos la fábrica. Lo sabemos todo, ¿cierto? La verdad es que te usamos todo y hoy día GIGAWARDS tiene algo espectacular. Van a ver shows, van a ver artistas, van a ver premiados y esto está conducido por Cecilia Oloque y Polio Castillo que lo van a entregar todos. ¿Cuál es tu show favorito? ¿Cuál es el artista que esperas? Sí, es que se vienen muchos artistas muy bacanes, está Paloma Mami, está Cami, Princesa Alba, Kit Teton, Marcianeke, que ahora está en tendencia. A mí la verdad me encantó mucho, me encanta mucho el álbum que sacó Paloma Mami, que la verdad es espectacular, me encanta. ¿A ustedes cuáles le gustan? A mí me gustan en verdad, generalmente todos, disfruté también hasta aquí este ton, es que yo admiro mucho lo que le hacen en redes sociales. En general lo admiro todo y disfruté porque quiero sentarme ahí y mirar, pero quienes están viendo este show y lo van a disfrutar son ustedes. Oliver, hoy día también hay categorías que vamos a premiar. Completamente, vamos a estar premiando entonces unas categorías pero geniales que ustedes van a poder ver desde sus casitas, cómodos, ¿no? Mejor influencer, mejor youtuber, mejor TikTok, bueno, de todo un poco, así que nada, va a estar increíble, la verdad que se van a sorprender, así que no se vayan de aquí. Tienen que quedarse con nosotros acompañándonos en todo momento. Así es, estamos acá viviendo este backstage exclusivo. Oye, ¿sabéis que yo tengo muchas sorpresitas? Hicimos notas, estuvimos viendo la transformación porque hay muchas sorpresas. Incluso hay algo que me impactó mucho, Tonka, ¿saben ustedes? Increíble. Ahí detrás de... te van balines y es espectacular, les va a encantar, chiquillos. También está al regreso Cecilia Oloco, que vuelve a Canal 13 para animar junto a Pollo Castillo. Ahí hay un cruce de generaciones, Cecilia Oloco, mucho universo. Creo que te quieren muchas cosas entretenidas entre Cecilia y Pollo, por ahí los vi y está entretenido. No, yo no podía ver nada porque en verdad no nos dejan ver, como que uno trata de meterse ahí. También te debes ver, estamos entrando y son tópanas. Te debes ver si Nano y Ganada tampoco me... Así que en verdad no sé nada. Hoy día ustedes van a disfrutar, al igual que nosotros, porque en este backstage las vamos a pasar muy bien. La verdad es que vamos a entregarlo todo para que puedan disfrutar desde sus casas. Recuerden comentar con el hashtag... ¡GIGAWARS! Y pueden hablar desde todas las redes sociales, ya sea que estén en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitch... ¡Twitter también! ¡Twitter! ¡Bueno, importante! Para que lleguemos a hacer 30 topics. Oye, Fotolog también. Fotolog. ¿Qué sabes Fotolog? ¿Yo? Snapchat. Sí, Fotolog Gold. Oye, es que ahora las redes sociales están a full. ¿Cuál es la favorita? A mí me gusta TikTok. A mí me gustaba que vuelva Fotolog. No, no. A mí la que más me gusta es Instagram. Instagram. Ya, Instagram es perfecto. Siento que ahí me manejo un poco mal en Instagram y los pistras, ahí me pierdo. Ya, oye, estoy ansioso. Ya, creo que esto parta, así que vamos con todo, ¿no? Vamos con todo y la verdad es que ustedes no se desconecten. No los dejen en las redes sociales. Vamos a seguir acá. Vamos a estar entreteniéndolos. Vamos a estar buscando a todos los entretelones para que disfruten junto a nosotros. No se vayan, porque se vienen los ganadores de las siguientes categorías. Mejor cuenta cosplayer. Mejor cuenta gaming. Mejor podcast. Mejor cuenta YouTube. Mejor cuenta de emprendimiento. Mejor cuenta informativa. Mejor cuenta de humor. ¿Cómo estás, Pollo Castillo, el animador insigne de este evento, Giga World? Estoy nervioso, nervioso, ansioso, porque no animo solo. Tendrás que animo con la gran Cecilia Boloco en mi primera intervención. Se siente como un desafío. Es un desafío. Lo tengo que hacer bien. Para mí es un honor estar acá, ser elegido, ser seleccionado para poder hacer esto. Pero hay que ponerlo en la otra parte. Hay que hacerlo bien. Oye, Pollo y pasar de los videos de universitarios, problemas con la ley, detenciones por alcoholismo. Has dejado eso atrás. Estás Marte Chef y ahora animando los Giga World. ¿Qué se siente? Se siente como que hubo un hilo desde un inicio que como que lo perdí. No sé en qué momento llegué acá. Pero agradecido. ¿Te voy a renunciar en este momento? ¿En este momento me quiero ir? No, pero feliz. Empecé, en verdad, empecé abajito. Empecé un poquito con los videos con los compañeros de la universidad. Tomando cerveza, como tú decías, que era mi catering y por eso nos llevaban detenidos. Pero hoy en día estoy acá. Sin nada encima. ¿Y cómo te habéis preparado para estar acá en este momento con Cecilia Boloco? Oye, ya queda muy poco para que comence. ¿Cómo estás preparado? ¿Cómo me he preparado? Nada, pues, harto ejercicio. Estoy comiéndose nada. Estoy ahí poniéndole gana nomás, pues. Intentando animar bien, hablando bien, modulando bien. Modulando todas las palabras. El espíritu de Sergio Lagos. Chicos, sin lugar a dudas, que vieron tomando, tenemos a los gritos. Oye, pero Sergio Lagos tiene que estar viendo ahí. El de decir, te apoyo, te está haciendo suerte, toda la jesquidama. Sí, bueno, hace dos años atrás estuve con Sergio Lagos aquí. Coanimando y estaba Felipe Avello también. Hoy en día no está presente, pero... ¿Qué pasó, Sergio? Oye, si viene un show tremendo. Tati Fernández, ¿qué artista esperas tú? Yo, la verdad, espero varios artistas. ¿Y tú, cuáles te esperas? Uy, de mis favoritos, ¿qué viene? Se viene Marcianeque. 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 Oye, Pollo, creo que queda muy poco, queda muy poco para que ya comience los Gigawars. Te voy a dejar para que te vayas a preparar. ¡Dalo todo! ¡Concéntrate! ¡Tú puedes! ¡Vámonos! Ánimo, cabrón. Y si sale mal el carro. Echa carro está bien. Echa carro está bien. Ya. Vempiro. Ahí se va, Pollo Castillo. Ustedes no se muevan porque estamos acá de manera exclusiva por las redes sociales de Canal 13 haciendo Gigawars 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!